El partido, el lanzador ha pedido nuestro lanzó muy bien, creo que hizo su trabajo muy bien. Creo que hubo oportunidad de haber quitado el fiche y haber puesto el fiche surdo, pero bueno, teníamos registro que el bateador le había pedido esto y que tenía más fuerza a la derecha. Pero bueno, creo que ya esa es una decisión que podíamos haberla, pues podíamos haberla tomado y poder quitar el fiche a lo mejor que ha sido firmado en la circunstancia de país. Bueno, primero decirte que el equipo de los defensivos no está hoy ni en los topes a hoy al final, y ahora en este juego de partido no estuvimos bien a los defensivos, estábamos unos hombres contra las bases y creo que con los bateadores de más nivel nuestro no pudieron conectar, pero bueno, esa podría no haber ganado más. Hasta allá, el dinero está un poco agripado, pero no, él se mantiene, así que se encuentra bien.